Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Trinidad Rubial, si es la primera vez que vienes a este canal y la primera vez que ves mi cara, bienvenido, bienvenido, bienvenido y bueno, a todos mis suscriptores os quiero dar muchísimas gracias por suscribiros a mi canal, a los nuevos, muchísimas gracias, bienvenido, 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 a los antiguos por estar ahí, por ver mis videos, muchísimas gracias también, estoy viendo que estáis compartiendo mis videos, algunos de ellos y muchísimas gracias por lo que estoy haciendo porque sé que alguna gente está aprendiendo mucho y les beneficia también. Así que he venido aquí y digo, voy a ponerme mona y os voy a enseñar algunas cosas. Este turbante que llevo, lo compré en Amazon, os voy a enseñar la foto, vienen seis turbantes, vale, de diferentes colores, de diferentes diseños, diseños de diferente patrón, vale, y dibujos y todo eso y os voy a poner la foto de cómo son los turbantes y cuánta cantidad, vale, y abajo os voy a poner el enlace donde podéis comprar estos turbantes que vienen, vienen a mano, pero vamos, todos los días, si no quieres, y siempre que llevo turbantes o porque tengo el pelo sucio que lo tengo que lavar o no me ha dado tiempo de arreglarme el pelo por la mañana. Así que, a que me veo mona, a que me veo mona. Bueno, vamos a dejar juegos y vamos al video, ¿vale? Vale, muy bien. Hoy os quiero presentar más o menos productos básicos que necesitamos en nuestra cocina. Cada casa, o sea, cada hogar, cada familia, estos productos son básicos en cada cocina, en casa, en las despensas. Si no tenés estos productos en casa, tenés que empezar a tenerlos siempre en casa. Especialmente si tenés hijos, ¿vale? Son productos muy importantes y básicos que cada familia debe tener en su despensa, en la cocina. Fui a comprar algunos y hay algunos que tenía yo en casa y hay otros que fui a comprar especialmente para enseñaros qué productos son. ¿Veis? Os enseño todos esos productos, los veis por aquí y los voy a ir enseñando uno por uno y por qué lo necesitáis, ¿vale? Primero vamos a empezar lo básico que veis aquí. Estos son productos básicos y os voy a enseñar más o menos. ¿Qué necesitamos en la cocina? Especialmente si quieres ahorrar y recibes algún subsidio, si subes paro, si cobras paro, si... si... si estás corrando jubilación, también estos productos son básicos en cada cocina, ¿vale? Primero voy a empezar. Productos que necesitamos. Primero leche. Es un producto básico que necesitas. Ahora ya depende de qué tipo de leche consumes, ¿vale? Pero la leche no debe faltar en una despensa de cada casa. Leche. Si tienes hijos, son lácteos, ¿vale? Es lácteos. Entonces, o leche o yogur. Sabes que con la leche también puedes hacer yogur. Por cierto, tengo un vídeo de cómo preparar yogur caseo que también lo voy a poner aquí arriba y que podéis ir a ver cómo prepararlo, que es facilísimo, ¿vale? Leche es el primer producto. Dependiendo de la marca que toméis y la marca que consumáis, debéis tener leche en casa, ¿vale? Primer producto. Segundo producto, arroz. A ver, si no tienes arroz en casa, es que con el arroz puedes hacer muchísimas cosas, muchísimas recetas. Puedes hacer arroz con leche, que ya tienes leche. Puedes hacer arroz frito. Puedes hacer arroz caldoso. Puedes hacer arroz con patatas. Puedes hacer... o sea, muchísimas recetas que puedes hacer con arroz. Y veis, como os he dicho en el vídeo antiguo, que me gusta comprar arroz vaporizador. ¿Por qué? Porque se dobla de tamaño y me sirve para dos días. Somos cinco, ¿vale? Y me sirve para dos días. Así que dependiendo de la cantidad de arroz, de arroz que consumáis a la semana y dependiendo también de la marca de arroz que consumáis. Pero yo voy por el más barato, ¿vale? Para poder ahorrar y para poder llegar a fin de mes, ¿vale? Así que esto es muy importante. También, otro producto que os hace parte en la cocina, básico, que es pasta. Pasta es un alimento básico, ¿vale? Para los niños. Hacéis una espagueti con tomate o hacéis... Podéis hacer espagueti, podéis usar fideuá, que en el vídeo pasado también he hecho fideuá. Podéis comprar macarrones, podéis comprar lazo, podéis comprar... o sea, todo lo que sea pasta, necesitáis en vuestra cocina porque es básico, ¿vale? Pasta. Podéis hacer muchísimas recetas con la pasta, ¿vale? Y luego, ¿qué producto más necesitáis? Azúcar. Azúcar porque con el azúcar podéis hacer muchísimas recetas también con el azúcar. Hay muchas familias que no consumen azúcar, pero necesitan algún edulcorante o algún... algún producto que añada un poquito de dulzor en los productos o en las recetas o en los postres. Para hacer tus postres en casa necesitas azúcar. Yo siempre tengo azúcar en casa porque yo hago muchos postres, hago mucho... uso mucho mi horno, hago muchos bizcochos, pan y todo eso. Entonces necesito azúcar en mi cocina, ¿vale? Y también necesitas otro producto, aceite de girasol, ¿vale? Aceite de girasol. A ver, muchas familias no pueden permitirse comprar aceite de oliva virgen extra. Especialmente en África he crecido sin consumir aceite de oliva virgen extra. Es que apenas me... es que no he escuchado ese nombre. Pero todas, todas, todas las familias en el mercado y lo que sea, siempre han consumido aceite de girasol y no les ha pasado absolutamente nada y están bien. Mi madre igual. O sea, hemos crecido consumiendo aceite de girasol y no nos ha pasado absolutamente nada. Así que cada familia necesita aceite de girasol. Porque no todos podemos comprar aceite de oliva virgen extra. Tres euros, cuatro euros. Así que con un euro ya tienes tu aceite de girasol en casa y puedes usarlo para cualquier receta, ¿vale? Para hacer tu arroz frito, tu nuevo frito, lo que sea. Porque es básico para hacer tus comidas en casa, ¿vale? Y luego también necesitas... ¿Ves? Necesitas alubias o lentejas. Lo necesitas porque primero es una fuente de hierro. O sea, no vamos a comprar cosas básicas sin que nos porten algo de nuestra salud. Así que necesitamos legumbres, que son las lentejas. Tienes la opción de comprarte estas y hacerlas tú mismo y hervirlos y hacerlo tú mismo. Unas lentejas o ya te compran los que están ya pre... ya están cocinados en bote, ¿vale? Estos que están cocinados en bote los puedes comprar directamente 40 céntimos, 50 céntimos en el supermercado y ya tienes tus lentejas listas. También tengo alubias, que también tengo garbanzo por ahí también. Las tengo también por emergencia. Hay veces que sales de casa y vienes tarde en casa, la una, las dos, y ya tienes que hacer la comida. Entonces, solamente te lo escurres y lo aclaras bien y ya puedes hacerte tus lentejas en casa, que no son caras. O sea, con esto ya puedes tener tu alimentación. Así que los legumbres, muy importante, que es algo básico. Y luego, otra cosa que necesitamos en casa son patatas. A ver, si no tienes patatas en casa... Porque es algo básico, es algo básico que necesitamos. Primero, ¿qué puedes hacer con las patatas? Muchísimas. Unas tortillas puedes hacer patatas al horno, patatas fritas, patatas asadas, patatas... Puedes hacer muchísimo... Puedes hacer pastel de patatas. Muchísimas recetas que puedes hacer con patatas. Te saca de un apuro... Vamos, hasta puedes usar las patatas como si fuese para suplir... Una manera de no comer pan, puedes comer patatas, ¿vale? De suplirlas el pan. Entonces, en vez de pan, puedes usar patatas para comer. Así que patatas imprescindible, básico. Y luego... ¿Qué en casa le puede faltar huevos? Necesitamos huevos en nuestra cocina, ¿vale? En nuestra despensa hace falta huevos. Huevos hervidos, huevos fritos, huevos escalfados, huevos... Para hacer las tortillas que he dicho con las patatas, necesitas huevos, ¿vale? Necesitamos huevos en nuestra cocina. Para una... Para una casa necesitamos huevos, ¿vale? Otro. Y luego necesitamos ajos. Digo ajos. Como lo he visto. En vez de ajos. Ajá. Como lo he visto, digo, en vez de decir ajos, he hecho ajos. Vale. Necesitamos, ya que ya lo tengo en la mano, necesitamos... Harina. A ver, cuando nos hace falta tomate. Tienes la opción de comprar tomates de tarro o tomate natural, ¿vale? La opción de tomate natural, puedes ir al supermercado, cogerte dos o tres. Ya lo tienes para tu ensalada, para lo que sea. Y ese también lo puedes usar para hacerte algún frito o alguna salsa de tomate. Que veis mis vídeos, que es lo que siempre consumo. Ese tomate me gusta porque lo compro en una fábrica y en la fábrica lo vende a 25 céntimos cada bote. Así que me viene muy bien, que son 510 gramos, ¿vale? Así que es lo que hago siempre, es lo que consumo siempre y eso. En África normalmente no consumimos tanto bote porque íbamos, compramos el tomate, lo trituramos y tal. Pero como nos conviene ahora, porque... A ver, vas al supermercado y quieres hacer todo lo fácil, vas, coges un bote de esto, ya tienes tu tomate triturado y puedes hacerte tu salsa de tomate. Y ya, y con esto puedes hacerte una ensalada, ¿vale? Es un aporte también de verdura. Y también, a ver, que no nos falte estos dos. Como este, este es un condimento, este también. A ver, en la cocina básica, más, 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 estos dos ingredientes nos hacen falta. ¿Por qué? Porque con esos dos ingredientes puedes hacer cualquier receta. ¿Qué receta hay que no le echen cebolla? ¿O que no le echen ajo? Muy raro, ¿verdad? Entonces, si ya tienes esos dos ingredientes, ya le da sabor a tus salsas, ya le da sabor a tus comidas. Así que estos dos ingredientes te hacen falta en la cocina. Si no tienes pimienta negra, no tienes orégano, no tienes los demás ingredientes. Pero si tienes esos dos que son más básicos, tu comida te va a salir bien, ¿vale? Así que, de maravilla. Y también un aporte más de verdura. Tenemos, tienes la opción de comprarte las verduras ya precocidas. Que las tienes en el supermercado, 50 céntimos, 70 céntimos. Ya tienes zanahorias, guisantes, patatas, judías. Ya los tienes todos aquí y ya lo puedes ir consumiendo poco a poco, ¿vale? O tienes la opción de ir al supermercado y decirles, quiero solamente uno de pimiento, quieres zanahorias o quieres calvacín. Así que ya tienes todo eso. Este es uno de, tengo el paquete entero, ahora las zanahorias valen barato, 60 y pico de céntimos. Y tienes la opción de coger solamente una cabeza de pimiento rojo, una cabeza de pimiento verde. Y ya tienes tus verduras en casa y puedes hacer cualquier receta. También puedes hacer tortilla de calabacín y te sale de maravilla. Puedes hacer una crema de zanahorias. Con las patatas ya tienes tu crema de zanahorias. Y así de fácil, con dos zanahorias y una patata, puedes hacerte tu crema de zanahorias. Le añades un poco de cebolla y un poco de ajo. Ya tienes tu comida al día. Así que, y también si no me olvido, otro ingrediente que te hace falta en la cocina es sal. Ahora tengo la sal en la mar y no lo voy a quitar porque es algo que ya tenía yo y no lo he comprado. Así que también te hace falta sal en la cocina. Así que, estos son los ingredientes que yo para mí los veo básicos, que necesitamos cada persona y cada casa en su cocina y en su despensa. Así que, si tienes alguna, alguna, alguna o algún otro más alimento que crees que es básico en la cocina, dímelo en la sección de comentarios y yo me lo apuntaré y también me lo tengo. Pero para mí, desde que soy madre y desde que tengo mi propia, vivo sola en mi casa y con mis hijos, estos productos no faltan en mi casa. Nunca, 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 nunca. En el momento que veo que se me están acabando, vuelvo a repetir y vuelvo a comprarlo. Son los productos que tengo siempre en mi casa, ¿vale? Así que, gracias por ver ese vídeo, gracias por estar hasta ahora. Si hasta ahora no te has suscrito, te pido que te suscribas. Y vamos a ir aprendiendo uno a dos cosas en la cocina, en la casa y en el lugar, lo que nos hace falta, cómo ahorrar y todo eso, ¿vale? Así que, muchísimas gracias. Comparte este vídeo por si alguien puede beneficiarse y empezar a ahorrar comprando productos básicos que pueden servir de mucha utilidad, ¿vale? Así que, gracias. Mi nombre es Trinidad y gracias por ver este vídeo. Chao, nos vemos hasta el próximo.